Bienvenidos y bienvenidas a este contenido. Muchas gracias a mis amigos don Luis Felipe Aquino y doña Luisa de Aquino por invitarme como cada año a este magnífico evento donde tenemos la oportunidad de hacer contacto con ustedes. Para mí es un honor realmente que siempre me permitan transmitir información, conocimientos y para mí siempre ha sido un placer que ustedes lo reciban e incluso que lo valoren. El tema que le voy a tratar hoy en estos pocos minutos es Imarcalogía y Neurobranding. Imarcalogía es algo que en imagen pública practicamos, enseñamos y que de alguna forma hacemos que nuestros clientes creen hábitos basados en este concepto. Hay una definición que hace unos años hicimos y dice es el estudio y su aplicación de conceptos de refinamiento y posición de la marca personal. Una definición nuestra porque el término Imarcalogía es un término que creamos precisamente en imagen pública durante casi dos décadas nos hemos dedicado al estudio, la aplicación y la enseñanza de este concepto. ¿Por qué usted debe aprender esto? Porque usted es un profesional y como nuevo profesional que será pronto, algunos de ustedes pues tendrán que competir en un mercado laboral que cada día es más competente, cada día hay más competencia y usted como tal tendrá que diseñar una estrategia para visualizarse, para diferenciarse, para posicionarse. Esa estrategia tiene que estar basada en diferenciación. Si usted es uno más, pues será uno menos del mercado, uno menos que no mirarán, uno menos que no será aquel que andamos buscando en el mercado laboral. En el mercado profesional buscamos los diferentes, buscamos aquellos que por su exposición de su marca no son una marca blanca. ¿Qué es una marca blanca? Una marca blanca es aquella que no tiene personalidad, es aquella que copia atributos y características de otro. Usted la ha visto en supermercados. Hay marcas prestigiosas en términos de detergentes, en términos de embutidos o lo que fuese, que han durante muchos años posicionado esa marca. Sin embargo, esa marca que es comercial, que ya tiene un nombre, hay supermercados que están igualándola, pero con otro nombre. Y esa marca le llamamos marcas blancas. Y usted la compra, porque regularmente son más económicas, a lo mejor no tienen los mismos atributos que tiene la marca comercial ya posicionada. Cuando viene a ver, sí tiene atributos tan buenos como la marca posicionada, pero no es la marca que tiene su personalidad, que tiene su identidad y que tiene su posicionamiento. Usted tendrá que decidir si usted es una marca blanca o es una marca personal. Y ser una marca personal tiene atributos específicos que usted tiene que empezar a construir. Ser una marca personal a usted como marca personal, muchas personas estarán vigilantes de usted. Algunos para criticarlos, pero otros también para imitarlo, hacer lo que usted hace, incluso felicitarlo. Cuente que siempre tendrá detractores y siempre tendrá gente que lo adulará. Tendrá sus fans. No importa cuánto hace que usted esté en lo que está, alguien va a apreciar su trabajo. La diferencia de posicionarse o no es que tan determinante usted sea en la construcción de su marca. Las herramientas de marcalogía lo que te ponen a tu servicio es que tú puedas con estrategia de branding, con estrategia de posicionamiento emocional, como una marca se diferencia de otra, hasta con una condición de una comunicación no verbal. Me explico. Si usted practica que cuando llegue a una empresa, que cuando llegue a una reunión, usted va a tener un comportamiento X. Por ejemplo, cuando llego voy a saludar a la primera persona que encuentre, no importa a quién. Y a esa primera persona que encuentre voy a entablar una conversación inicial. Y a esa primera persona que encuentre, en los 7 segundos que le encuentre, en los primeros 7 segundos, le voy a decir algo agradable. Pero algo agradable que sea cierto. No algo agradable que sea simplemente por cumplir. Porque sería peor que usted le diga algo agradable, que no sea verdad, que ella se dé cuenta o que las personas que están a su alrededor se den cuenta que usted simplemente está haciendo algo para quedar bien. Ser una marca personal exige entrenamiento. Tiene que entrenarse en su conducta emocional. Tolerancia. Muy más que nunca usted necesita tolerancia. Tiene que entrenarse en adaptabilidad. El mercado cambia, los clientes cambian y usted tiene que adaptarse a esos nuevos retos, a esos nuevos cambios. Tiene que entrenarse en empatía. Cómo usted se pone en los zapatos, como decimos, del cliente, sintiendo sus necesidades, siendo coherente con las promesas que usted le hace cuando dice, yo seré tu asesor, no sólo tu vendedor. Cómo usted, en esa marca emocional, deja un legado de tal forma de que cuando las personas sientan la necesidad de un producto o un servicio como el que usted en su firma o usted de manera personal como profesional independiente sirve, esa persona en lugar de pensar en otro, piensa en usted. Y aquí tres cosas que le voy a recomendar que no pueden faltar en su marca personal. Número uno, relaciones. Una marca personal se construye en el tiempo basada en la capacidad que tiene ese ser humano que porta a esa marca de relacionarse. Créame que como un buen networker que soy, muchas cosas que he logrado, la he logrado a través de personas que me han brindado sus escaleras, sus puentes, sus ascensores para subir o para llegar a lugares que yo solo no podía llegar. Recientemente creamos un torneo de golf entre palos y puros by Mariano Abreu. Ese torneo de golf lo iniciamos el primero de julio. Dimos la comunicación de la apertura y ese torneo de golf tiene hoy que estamos a 16, a 15 que estoy grabando eso, día 15 que a propósito cumple años mi hijo Mariano Abreu Méndez. Felicidades para él. Hoy está lleno, no solo está lleno. En el campo de golf regularmente los torneos son de 72 personas y tuvimos que aumentar a 84 personas porque había personas que estaban en lista de espera. ¿Cómo llené ese torneo tan rápido? No es mío el mérito. El mérito es de mi red de contactos. Mi red de contactos es muy buena porque me he preocupado durante más de casi tres décadas de cultivar las relaciones, de hacer buenos amigos, de que mi círculo relacional sea interesante, de que mi círculo íntimo también lo sea. Una marca personal debe relacionarse. Lo segundo es que una marca personal debe ser interesante. Si tú no eres una persona que tiene una diferenciación en lo que haces, en cómo lo haces, en lo que ofrece, te aseguro que nadie se prestará a invertir o a comprar o alquilar lo que sea que tú vendas o lo que sea que tú alquiles. Una marca personal cuando emana esa sensación de no solo te vende un producto o un servicio, sino también que siempre estoy cerca. No solo para lo que hago, sino para lo que requiera. Hoy en día, créanme, más que nunca, las marcas personales, las marcas que aplican y marcalogía son aquellas que hacen sentir a su cliente, a su proveedor, a su líder o a su colaborador, lo hacen sentir cercano. Esa marca personal también tiene que entrenarse, porque es probable que en las universidades, a usted, tanto como a mí, no nos dieron todo lo que necesitábamos. Y hay algunos que creemos que por el hecho de pasar por las universidades a hacer licenciatura, posgrado, maestría, ya lo tenemos todo. La vida es un constante entrenamiento. Y tienes que detectar con qué no estás yendo bien. Te voy a dar un dato. El 77% del éxito dicen los que saben y dicen estudios que son habilidades emocionales. 77%. Eso quiere decir que solo el 23% tiene que ver con CI, coeficiente intelectual. O sea, tú puedes tener un doctorado, tú puedes tener una maestría. Pero eso no te lleva al éxito. Fíjate que lo que te lleva al éxito son esas habilidades emocionales que puedes tener. Y te mencioné algunas. Tolerancia, adaptabilidad, empatía, administrar incluso esa emoción tóxica que alguien te quiere transferir. Y en muchas ocasiones detener tu ira, detener tu rabia. Los cerebros sociales, que son parte de todo ese entrenamiento que debes tener, ¿cómo yo controlo mi cerebro rectílico? El cerebro rectílico es aquel que se dispara cuando tú sientes una amenaza físico-moral. Y créeme que en el desarrollo de tu profesión, alguien te va a desafiar emocionalmente. Alguien va a querer sacarte de tu balance emocional. Y créeme que tendrás que elegir a quién le permites que te saque de tu balance emocional. ¿De quién quieres ser un titiritero? ¿O de quién quieres ser un títeres? El títeres es aquel que cualquiera mueve sus hilos emocionales y lo lleva a momentos, a sentimientos, a circunstancias que él no planificó. Constantemente nos dejamos titiritear de personas que incluso no representan nada para nosotros, para nuestra marca personal, para nuestro posicionamiento profesional. Constantemente buscamos aprobación de gente desaprobada. Constantemente esperamos que alguien haga un reconocimiento en aquello que hago y que sé que es bueno. Y de pronto me deprimo bajo la guardia porque alguien simplemente, como un vampiro emocional, me dijo que no era tan bueno y que incluso hiciera otra cosa. Hay muchas personas que han cambiado su orientación, han cambiado su producto, han cambiado su servicio, pensando que el tiempo que le han dedicado y que todavía no han tenido el éxito que esperaban es que el producto, el servicio o la orientación de la empresa es incorrecta. Y te tengo noticias, una marca personal necesita tiempo para posicionarse. Yo siempre digo Jesús, hijo de Dios, tenía todas las facultades y todo el empoderamiento para hacer lo que lo enviaron a hacer. Era importante crees tú que por el hecho de haber estado unos años en la universidad, ya entiendes que con eso basta para tener éxito y posicionarte. Si él, el ejemplo que nos da es que requirió durante 30 años constantes procesos de refinamiento, constantes procesos de introspección, constantes procesos de procesos de coaching, donde sus mentores también lo llevaban a aquellas cosas que él necesitaba aprender y él era el hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? Neurobranding es la otra aplicación que tienes que hacer. Cómo esos servicios que ofrece, cómo esos productos que ofrece se posicionan. Y aquí una definición. El neurobranding hace que el consumidor sienta los procesos, que sienta la calidad y los valores agregados desde la interacción primaria hasta el proceso de fidelización y postventa. Muchas personas piensan que el logro del vendedor es lograr que alguien te compre el producto, te pague dinero, se vaya y se lo lleve. El logro del vendedor es fidelizar. Fidelizar. Ese es el objetivo. Porque regularmente las empresas no ganamos con una sola venta. Las empresas empezamos a ganar cuando hemos realizado más de una venta en un cliente. Disculpen. Eso quiere decir, queridos amigos, que la preparación de su marca personal necesita refinarse. Refinarse en el aspecto de su imagen física. ¿Cómo es la imagen ideal que tú tienes y que quisieran tus clientes consumir de ti? ¿Cómo es esa imagen física? ¿La tienes preparada? ¿La has diseñado? ¿Has diseñado tu forma de vestir acorde con tu público objetivo? ¿Cómo es tu rostro? Es lo primero que ven las personas. ¿Tienes la barba descuidada si tiene barba? ¿Tienes en los orificios nasales de la nariz, te salen unos pelitos y no te los arreglas constantemente? ¿Cómo es tu pelo? ¿Es descuidado? ¿El cerquillo es descuidado? ¿Tu maquillaje es descuidado? Pero, ¿cómo es tu imagen personal? El 55% de la primera buena impresión son aspectos de tu imagen física. 55%. El 38% siguiente tiene que ver con tu comunicación no verbal. ¿Te has entrenado para pararte frente a un público objetivo y administrar tus emociones a través de tus facciones, a través de tus manos, a través de tu mirada? ¿Dónde estás cuando estás conversando con alguien? ¿Tu cuerpo está ahí o tu cuerpo está fuera de ahí con tu mente? ¿Tu mente divaga mientras tú hablas? ¿Le prestas atención a las personas? ¿Los miras al rostro? Si no los miras al rostro, esa persona se va a sentir que no es interesante y que no es importante para él, o tú, o él. Decide, ¿quién quiere que te note como importante? ¿Quién quiere que te note como interesante? Las personas te notan como interesante cuando tú lo haces a ellos interesante. Hay algo que se llama neuronas espejos. Mis neuronas y las tuyas se comunican. Y se comunican y está comprobado en no videntes. No necesariamente tengo que verte para copiar un rostro, un sentimiento, un lenguaje facial. Y está demostrado porque en los no videntes que han puesto en la misma aula, uno ha emanado una emoción facial y el otro la ha copiado y no se mira. Eso quiere decir que tú tienes que diseñar cómo sales a la calle cada día, no solo con tu ropa, sino cómo sales. Sales a reír, sales en preocupación, sales cabizbajo, sales con el rostro caído, sales con los hombros al piso, sales con tus pies arrastrando. ¿Qué estás presentándole al mundo? Lo otro es tu imagen verbal. ¿Cómo es que te estás alimentando de contenido? ¿Qué tipo de contenidos estás digiriendo? ¿Todavía sigues en las series colombianas? ¿Todavía sigues en las películas de guerras sin constructo, sin historia? ¿Qué tipo de libros estás leyendo? ¿Cuándo fue tu último libro? ¿Cuándo fue la última vez que lo leíste completo? ¿Cuánto hace que dejaste de aprender? Recuerda que el intelecto es como un gimnasio. Si no pones el intelecto a ejercitarse, no crecerás. Y hay un dato que te voy a dar. Hay algo que se llama neuroplasticidad. Tu cerebro tiene la capacidad de expandirse, de crecer, como si fuera un músculo. A ese cerebro hay que ponerle contenidos diferentes. Cuando vas a un gimnasio, no solo vas a hacer baices o hacer pecho. Un día haces baices, un día haces pecho, otro día haces cuclilla, otro día haces piernas, un día haces aeróbicos. Hacia el cerebro. Tienes que ponerle al cerebro información diferente. No leas de las mismas cosas, de los mismos temas. Porque si lees de los mismos temas, el cerebro no tendrá neuroplasticidad porque el cerebro se acomoda. La imarcalogía es esa ciencia que te puede llevar de tu estado actual a tu estado deseado. Ponerla en práctica. Ejercerla. Crear habilidades basado en ese comportamiento nuevo. Comportamiento que tendrás que adquirir, que tendrás que practicar. Sé que no es fácil. Sé que lo que te estoy diciendo conlleva muchos cambios. Cambio hasta en tu forma de ver las cosas. Cambio en la forma hasta de amar. Cambio en la forma de ver a los demás. Cambios en la forma de comportarte. Cambios en la forma de pensar. Pero si quieres ser una marca personal, no puedes ser igual a lo que hasta este momento ha sido. Para convertirte en una marca personal, tienes que revolucionar tu horario. Tienes que revolucionar tu día. Tienes que revolucionar tus acciones. Tienes que revolucionar tus tareas. ¿Cuál fue la última vez que diseñaste un día con prioridades? ¿Cómo es tu administración de tiempo? ¿Cómo planteas y planificas tu día? ¿Lo planificas basado en tareas o lo planificas basado en prioridades? ¿Lo planificas basado en prioridades desde el punto de vista de las relaciones? ¿O lo planificas basado en prioridades desde el punto de vista económico? ¿Cómo estás gastando tu tiempo? Todos estos planteamientos. Toda esta filosofía de un nuevo yo, un nuevo tú, lo que se llama yo S.A., una marca personal, necesita entrenamiento. Y necesito que pienses en tres cosas. ¿Cómo es tu imagen personal? ¿Es la correcta para el público al cual tú te quieres dirigir, al cual tú quieres que te consuma, o sea, al cual tú quieres que te compre o te contrate? Dos, ¿Cómo son tus emociones? ¿Eres un mecha corta que cualquier cosa te dispara, que por cualquier cosa ofendes, que por cualquier cosa te disgusta? Y tres, ¿Tienes una visión? ¿Cómo te ves a cinco años? ¿Cómo te ves a diez años? Si no lo piensas, no lo puedes poner en práctica y nunca llegar a ser realidad. Porque es pensándolo que puedes accionar hacia ese pensamiento de ese objetivo, de esa meta. Poniéndole un plan, poniéndole un plan, poniéndole acciones, poniéndole recursos, tanto emocionales como tiempo, incluyendo económicos. Mira que te falta. Y eso que te falta, empiezas a trabajar en él. No sé si te falta refinarte de manera profesional, refinar tus normas, costumbres, tus protocolos. No sé si lo que te falta es refinar tu conducta emocional, domar al animal que traemos dentro. No sé si lo que te falta es tener mayores relaciones porque estás en un círculo relacional muy pobre. Sea lo que sea que te falte, la decisión es tuya, no es mía. Y este ejercicio de neurobranding, de imarcalogía, te lleva a tomar decisiones y empoderarte de ellas. No somos nosotros los consultores de imagen o los coaches que te vamos a llevar a donde tú quieres llegar. Quien va a llevarte donde tú quieres llegar, eres tú, con la toma de decisiones, con la conciencia de tus acciones, con el emprendimiento, a direccionarte hacia ese objetivo. Tienes que aprender a comunicarte. Me sorprende mucho que muchas personas del área de comunicación no saben comunicarse. Son personas que tienen comunicaciones grises. Entre ellos mismos no se comunican. Entre sus familiares tienen una pobre comunicación. Y me preocupa mucho que esos sean los profesionales de la comunicación. ¿Qué te falta? ¿Has creído que la comunicación es solo hablar? ¿Has obviado lo que nuestro padre, nuestro creador nos ha enseñado mostrándote que tiene dos oídos y una lengua? ¿Eres de los que creen que tienen tres lenguas y un solo oído y parecen un radio AM y FM cuando empiezan a hablar y no permiten que los demás hablen? ¿Eres incluso de los que adivinan lo que los demás van a decir? Yo no sé cuál es tu caso, pero cualquiera que sea tu caso quiero que sepas que tienes oportunidad de mejora, que tú y solo tú puedes decidir cambiar. Prepara tu marca, brandea tu marca, revisa cómo estás comunicándola en las redes sociales. Hay dos maneras de comunicar tu marca, online, a través de las redes sociales y offline, a través de los eventos presenciales y la forma donde tú vas, a donde tus clientes o a los eventos que te invitan o hasta en un ascensor que te encuentre con personas que no conoces. ¿Cómo estás comunicando tu marca? ¿Cuál es el sabor que dejas a las personas cuando se encuentran contigo? ¿Qué dejas como legado? ¿Qué están diciendo hoy de ti tu círculo? Porque los primeros que van a consumir tu marca son tu círculo íntimo. ¿Qué estás haciendo para diferenciarte? Construir una marca personal requiere tiempo, requiere pasión, requiere entrega, requiere que revises tu accionar, requiere que planifique tu futuro. Construir una marca personal requiere entrenamientos. Entrenamientos que en muchas ocasiones son difíciles porque hay que readaptar tu cerebro. Muchos de mis clientes cuando llegan a nosotros, Imagen Pública Consulting, nuestra firma, nos dicen, Don Mariano, yo desde que terminé la universidad no he vuelto a leer, ya hace 10 años. Pero en la misma universidad incluso yo no leía libros completos, yo leía libros por cumplir con la clase, aprenderme el contenido de los temas que teníamos en carpeta. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro completo? Porque son esos los que te van a producir contenidos. Son esos los que te van a cambiar tu pensamiento crítico. Son esos los que van a crear en ti neuroplasticidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a ver una conferencia en YouTube en lugar de ver pornografía o ver cosas agradables de algún cantante o alguna cantante? ¿Cuánto tiempo inviertes o gastas en tus redes sociales en cosas no constructivas? Yo no sé cuál es tu caso. Ahora, sí sé que si no te enfocas en preparar tu marca personal, en preparar tu intelecto, en diferenciarte, en brandearte, seguirás siendo tal vez una marca blanca, nunca una marca personal. Soy Mariano Abreu y Volques y para mí ha sido un placer estos minutos que me han permitido dirigirme a ti. Muchas gracias.